En el momento que le hice el gol, porque yo no me había planificado de no gritarlo ni nada, no lo había ni pensado, en ese momento me salió del alma, me salió del alma. No podía gritar el gol a esa gente que me ovacionó y que me preguntaba en la calle, que me mostraba cariño, no podía. Bar, vamos a recordar hitos y polémicas de nuestro fútbol. Marcelo Pablo Bartichotto cruzó la cordillera a mediados de 1988 para integrarse como refuerzo a Colo-Colo tras la partida de Italia de Hugo Rubio. Proveniente del cuadro de huracán en Argentina, el joven delantero de 21 años fue primero sondeado por la Universidad de Chile, pero su técnico se inclinó por fichar un portero, lo que dejó el camino despejado para la llegada del cacique de quien a poco andar comenzaría a inscribirse en la historia del cuadro popular como uno de sus máximos referentes. La llegada no fue fácil, no eran buenos tiempos para el cuadro dirigido por Arturo Salá, pero el 30 de septiembre de 1989, en la inauguración definitiva del Estadio Monumental, su nombre quedaría inscrito como el autor del primer festejo en la Casa Nueva y uno de sus goles más queridos. 0 a 0, Colo-Colo y Peñarol, Bartichotto, 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 Marcelo Bartichotto, comienza a elevar aquí en Pedrero miles y miles de banderas blancas para un gol, pero justo, justo para una inauguración, un gol para la historia, un gol para el momento, Marcelo Bartichotto, 19 minutos, se limpió el camino y escribe la historia en el arco norte de Pedrero cuando salió Alves y cuando se estremece el país, porque Colo-Colo ha marcado su primer gol en el Monumental de Pedrero. Hay dos, tengo dos, uno es en la inauguración del Monumental y el otro, sin duda, el que me lo recuerda todo el mundo y que la gente todavía me lo... a mí me hace reír el hincho porque me lo grafica el gol como si yo no me acordara, ¿no? Entonces me dicen, no, pero claro, agarró el Coca, después se la dio al Pato y el Pato te diría al centro y tú le pegaste así de revés. Y sí, ese es el que me recuerda a toda la gente, el que le hice a Boca. La ilusión estaba puesta en conquistar la esquiva Copa Libertadores. Los fantasmas de las últimas participaciones acechaban nuevamente. Pero por fin, 1991, sería el año de la gloria. Sí, había muchos fantasmas, pero eso me parece que en lugar de amedrentarnos, hizo que nosotros sacáramos fuerza de eso, ¿no? Y bueno, hasta que se dio. Teníamos los fantasmas de Chile, ¿no? Los fantasmas de los equipos chilenos que llegaban a la final y no la ganaban. Entonces para nosotros era un desafío muy grande, lo hablábamos inclusive. Que nosotros no podíamos quedar en la historia como que perdimos una final. Tras conseguir el máximo trofeo continental, los campeones de América viajaron a Tokio para enfrentarse a Estrella Roja en la disputa por ser el campeón mundial de clubes. Encuentro que marca uno de los sueños sin cumplir del ya a esas alturas ídolo del popular. El anhelo de marcar el gol del triunfo no se pudo dar y quedó atorado en la garganta y en los recuerdos. ¿Y algún gol en la final intercontinental? En Tokio. Sí, sin duda. Es que, ¿cuándo vamos a ir de nuevo ahí? Sí, ya, bueno, de partida ya no se hace más. Ahora se hace el mundial de clubes. Pero sí, fue un partido que nosotros lo perdemos, lo perdemos merecidamente, pero no por ese resultado. Nos ganó un equipo que jugaba de contra, que tenía muy buenos jugadores. Pero que nosotros no fuimos tan preparados. Nosotros todavía estábamos festejando la Copa Libertadores. Para acá la Copa fue un suceso de años. Entonces nosotros fuimos allá como, no digo de vacaciones, pero sí no dimensionamos el partido que íbamos a jugar. Tras ganar todo con Colo Colo, las ofertas para emigrar no tardaron en llegar. Fue el América de México, el club más grande del país azteca, quien definitivamente consiguió quedarse con su pase. Su estadía en la tierra de los tacos y el tequila fue solo de dos temporadas. El equipo no consiguió los objetivos que se le habían planteado y Marcelo Bartichotto prefirió volver al lugar donde había sido más feliz. Chile. Yo lo único que quería era regresar. Pero Colo Colo tenía una deuda con el América por la traída de Toninho. ¿Se acuerdan el brasileño? El 9. Entonces el América me dijo, mira, nosotros te prestamos a cualquier lado menos a Colo Colo. Ahí me cerraron las puertas, yo ya no tuve más conversaciones con Colo Colo y salió la posibilidad de lo de Católica. Su llegada a San Carlos de Apoquindo fue un duro golpe para el pueblo albo. Sus goles legendarios y todo lo que había entregado por la camiseta del cacique no eran algo fácil de dejar atrás. En realidad no lo dimensioné ni tampoco pensé que iba a estar tan identificado con Colo Colo. Lo noté inmediatamente al llegar al aeropuerto que la gente me decía, pero Barty, ¿cómo te vas a Católica? ¿Por qué no te viniste a Colo Colo? Y todo el mundo en la calle me veía y me decía lo mismo. Yo dije, pucha, esto es más allá de lo que pensé. No dimensioné nunca cómo estaba metido en el hincha. No me lo imaginé. La noche previa al 15 de abril de 1995 no fue fácil para Bartichotto. Ya no saldría a la cancha con el 7, sino con el 11. Y su camiseta blanca esta vez la cruzaría una franja azul. Al otro lado de la cancha, de negro y con el indio en el pecho, sus grandes compañeros de tantas alegrías. En realidad era muy raro para mí, muy raro. Y sobre todo cuando llegué al partido, cuando del otro lado estaban la mayoría de mis compañeros de tantos años, de tantas batallas. Fue muy raro, fue muy raro. Nunca más lo volví a sentir. Yo trataba de ser lo más profesional posible. Yo me debía católica y por ende, por respeto y por profesionalismo, tenía que entregarme por entero. Siempre mirando para el otro lado, sin duda. Siempre, más allá de lo profesional, con el corazón en colo-colo, sin duda. Al poner el primer pie en el pasto del Nacional, Marcelo entendió que aquella tarde nada sería sencillo. Ahí también dimensioné el cariño que me tenía la gente, porque cuando me nombraron fue una ovación que no me la había olvidado jamás. Acá, viste, que insultan a los rivales cuando lo empiezan a nombrar por alto parlante. Y cuando me nombraron a mí fue una ovación que yo... Ahí sí me pregunté qué hago acá, como diciendo, qué estoy haciendo acá con esta camiseta. Corría en cinco minutos del primer tiempo, cuando el sector norte enmudeció, al ver al ídolo en la primera jugada que pudo terminar en la red. Sí, una sensación muy extraña, muy extraña. Pero yo tenía claro, estaba convencido, que en realidad no le quería hacer el gol, pero si me quedaba alguna pelota ahí, lo tenía que hacer. Por respeto a Católica. Yo si lo tenía que hacer, estaba convencido que lo iba a hacer. No quería hacerle el gol, pero si lo tenía que hacer, lo iba a hacer. Porque es lógico que si yo me erraba un par de goles hechos, me iban a decir que no lo quería hacer. Entonces yo, más allá de todo, tenía que ser profesional. Sí, me acuerdo de ese mano a mano. De zurda fue. Como acostumbran ser los clásicos, el partido estaba para cualquiera. Pero a los cinco minutos del complemento, el Codo Sur estalló en un grito. Todos los cruzados celebraron. Todos, menos el causante del festejo. Con el portero corriendo al otro palo y el rostro de Bartichotto es elocuente. En el festejo de sus compañeros. Universidad Católica abría el marcador a los cinco minutos del segundo tiempo y este era el primer gol de Bartichotto. No solo del partido, sino que en todo lo que va corrido de este campeonato nacional. Imagínate cómo es el destino y cómo es el fútbol. Creo que en toda mi carrera jamás me quedó una pelota así tan fácil para pegarle. Jamás. Sin ningún rival. Justo a la altura para agarrarla bien con el empeine. Me quedó solo ahí, sola. No estaba nadie. Y bueno, tuve que hacer el gol. Tuve que hacer el gol. En el momento que le hice el gol, porque yo no me había planificado de no gritarlo ni nada. No lo había ni pensado. En ese momento me salió del alma. Me salió del alma. No podía gritar el gol a esa gente que me ovacionó y que me preguntaba en la calle, que me mostraba cariño. No podía. El otro día leyendo un libro de Valdano, donde decía que de repente una frase que se puede asociar en este momento a lo que me pasó a mí. Yo creo que no quiero herir con mi tristeza a la gente católica, ni con mi alegría a la gente de Colo Colo. Fue por eso que no lo fuiste gente. Es que no, claro, no disfruté mucho. No lo disfruté. Esa es una de las victorias que no disfruté. No disfruté porque le estaba ganando al equipo de mi vida. Entonces, era muy difícil disfrutar. Y después fue una tarde de muchas bromas en el camarín, porque el Beto Acosta, Lunari, me decían nosotros que fuimos a saludar, a abrazar, a festejar y casi nos ponemos a llorar. Porque te veíamos a vos con la cabeza abajo, con ganas de llorar. Y sí, fue eso lo que sentí. Fue eso. Bueno, soy Ricardo Lunari, desde Argentina. Quiero mandarle este video. Un abrazo muy grande y saludos para un gran tipo, para un gran jugador como Marcelo Bartichotto. Y sí, bueno, recordar que cuando jugó en Católica, ese paso que él a lo mejor no fue tan feliz para él, pero sí para nosotros porque lo pudimos conocer. Cuando le hizo el gol a Colo Colo, llegamos corriendo yo y el Beto Acosta a abrazarlo. Y de repente lo vemos prácticamente casi llorando. Entonces en un primer momento pensé que lo había pisado. Digo, lo maté. Y no, y no lo había pisado, no lo había tocado. Tenía una tristeza tan grande que parecía que iba a llorar. Después en el camarín lo seguimos molestando durante mucho tiempo. En bromas, ¿no? Pero sinceramente creo que fue tremendo el dolor que él sintió por haberle hecho un gol a Colo Colo. Qué cosa que me hubiera pasado lo mismo si me tocaba algún día hacerle un gol a la Católica. Marce, te quiero mucho. Un abrazo grande y sos y fuiste un fenómeno. Abrazo, papá. La reacción fue natural. No estaba planificada. Y eso, el verdadero hincha lo sabe sentir. El verdadero amor a la camiseta se reconoce en las buenas, en las malas y en las tristes. Sí, yo creo que eso acrecentó el cariño y acrecentó el sentimiento de la gente. Sí, nunca pensé que iba a ser tan importante para mi carrera, ¿no? Un gol que justo le hice al equipo de mi vida. En 1996, Marcelo Pablo Bartichotto Chicaré volvió a vestir la camiseta que nunca había despegado de su piel. Volvió a celebrar. Volvió a ser feliz en el campo de juego. Levantó veras copas más antes de su retiro, vistiendo otra vez la siete, la siete del pueblo. ¿Qué te pasa con nosotros? Es precisamente lo que te hejado. Gracias por ver el video.